¿Qué onda camaradas? ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo video ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Pues aquí con un nuevo video El día de hoy nos vamos a comer una ensaladita Porque ya es un poquito tarde Y pues ya he estado comiendo muchas chucherías Así que dije, voy a comer algo sano Obviamente ya la compré y yo no la preparé Pero se ve a antojarle, ¿no? ¿Cómo ven? Trae huevito, queso, jamón Obviamente la lechuga Y unos jitomatitos Pero eso los voy a aventar porque no me gusta el jitomate Así que vamos a darle, vamos a darle al alacran Y pues estaba pensando igual Platicarles ahí alguna anécdota Chida, algo chido de mi vida Así que vamos a comenzar Son las ocho de la noche Así que vamos a darle porque ya es tarde Y hay que cenar Espero y ahora sí pueda grabar porque Luego empiezan a ver muchos sonidos en la calle O ya saben Así que a ver si no se arruina mi video otra vez Que por cierto había estado grabando Pero de verdad no Había mucho ruido externo Así que mejor los borré porque no No salía como debería Y vamos a calar este rollo Estaba pensando que hubiera traído aderezo Para que le diera un poquito más de sabor, ¿no? Como ven Un poquito más de sabor Vamos a probar el camoncito a ver qué tal Está bueno ahí la neta, está fresquecita No, este es 8 días Vamos a probar el clip de la ojo La buena la neta Algo lai ¿Qué les puedo platicar, pues? Ya sé que Esta historia está chida Resulta que Cuando estaba más chico tenía como unos ¿Cuántos años tienes cuando vas a Primera secundaria? Como 10 o 11 No me acuerdo Más o menos 10 o 11 años Entonces Ahí con unos cuates de la secundaria Ya teníamos en este equipo de fútbol Y en las tardes Luego íbamos a jugar Ahí cerca de la secundaria Y pues Yo tenía una bici Bueno, no era mi Era de De mi hermano De todos Era de todos Ahí de la familia Entonces yo me iba Allá a la cancha de fútbol Pues en la bici Pero Resulta que una ocasión Pues valió Bernie Porque Pues ya iba ahí En la bici Y me acuerdo que este Llevaba como una mochila Donde No sé Traía mis zapatos Creo Ya iba ahí Allá de esquina Entonces tenía que cruzar Para no ir a dar Una vuelta más larga Tenía que cruzar Como un Terreno maldito Y en ese terreno Ya cuando iba Por ahí Como por la mitad No, incluso No estaba tan largo Pero sí Ya casi llegaba Ya cruzaba Y en eso Venía una Un vato ahí caminando Obviamente Obviamente Ya estaba más grande Que yo Y me dice El hijo De su reputisima madre Me dice Eh, qué onda Vato Qué rollo Dice No, no sabes quién Quien quiera un perrito Y un perrito Entonces sí Está pequeño Acá es que mi perrito Tuvo perro Así que lo ando regalando Y la chinga Y yo No mames Le dio en el clavo Porque Yo desde chico Tenía muchas mascotas Tuve perros Gatos Conejos Pájaros Bueno Y pues Ah, porque yo Desde chico Según decía Que Quería ser veterinario De hecho Estudié un año Veterinaria Pero bueno Eso es otro asunto Y yo No manches Y lo estaba regalando Dice Sí, son unos chatitos Y está bien chingón Y Como Este Y pues lo estoy regalando Y yo Verga Y yo No, pues Yo No sé si mi mamá Me dejé Pero pues Digo Si quieres Vente Vamos a verlos Pues yo Todo ingenuo ¿A dónde? No, que aquí Ahí los tengo Y no sé qué Aquí está la perrita Si quieres La ves también Para que veas Y yo Bueno Me valió madre Es que ya se me había hecho Un poco tarde Pero ahí voy O sea Ya se me había hecho Un poco tarde Para ir a lo del juego Pero Dije Todo O sea Por un perrito Regalado Que me lanzo Con ese vato Me la regrese Y ya Me iba preguntando Y por tu Vives por aquí Y yo Si ¿Quién está acá? En la chingada Ok Yo como para ir viendo Así como Verga ¿Por dónde me voy a ir? Y entonces Llegamos ahí A Yo donde vivía La segunda calle Llegamos ahí Y se metió Así como Dice Yo aquí vivo Dice Espérame un poquito Nada más voy Este A traer al perrito Y ya Y yo Pero entonces Obviamente Yo conocía también Por ahí Y yo dije A chingapo Que este güey vive aquí Porque yo conocía A los que vivían por ahí De vista Pero los conocía Y ese güey Como que hizo la finta Como que se metió Y yo A cabrón Y en eso ya Tú sabes Ese presentimiento Que dices Verga Algo Algo no está bien Algo va a pasar Y sí Dicho y hecho Nada más hizo la finta Como que Según se iba a meter Y se regresa Y dice Ahora le carón Bájate de la bici Y yo Verga Me quedé así En shock De a seis Y pues literal Me bajó de la bici Y Pélate carnal No agarro ese güey Y Salió volado El güey En la bici Verga Y en ese momento Me quedé así En shock No sabía ni qué hacer Me quedé de a seis Dije Lo sigo Qué chingados hago Me quedé como No sé cuánto tiempo Pero me quedé así Espantado De todo Y ese güey Pues ya iba volado En la bici Yo chingado Y que entonces Que agarro Y pego La pinche carrera A mi casa va Pues no estaba tan lejos De donde vivía Verga Que agarro Salgo volado Llego ahí a mi casa Todo fue rápido Porque yo estaba ahí cerca Pero Llego ahí con mi mamá 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 Es que me robaron la bici ¿Cómo que te lo dieron? Sí Me la quitaron ¿A dónde? Allá en la esquina Y la chingada Y mi hermano El mayor Estaba ahí Él me llevaba Siete años Entonces Él ya tendría Sus dieciocho Diecinueve años Por ahí Que agarro Y digo ¿Para dónde se fue? No pues Que jaló para allá Y que mi hermano Sale de ahí De la casa Y Salió volado Según a ver Si lo alcanzaba ¿Cuándo chingados Ese güey ya? Ni rastro Dejó el güey Y en eso Llega mi hermano Y pues ya Mi mamá Así como ¿Qué pasó? ¿Qué? Pláctica Pero pues Mi mamá Así como A la vez Espantada Como Enojada Como De todo ¿No? ¿Te hizo algo? No ¿Te pegó? No, no Todo bien Nomás me Pues me espantó Ya sé Ay hijo La chingada Ay todo bien ¿Verdad? Ay hijo No sé Y ya después Me puso un santo Cagadón La ves Pero Andas en la calle No entiendes La chingada Pues ya Yo le dije En ese momento Para que no me reñara más Que Pues que según Que yo iba Ahí en la esquina Y que ese vato Pues Pues que literal Se me acercó Y que me quitó La bici Y me bajó Y ya Jamás le dije De lo del perrito Porque yo sabía Que me iba a regañar más Así que dije No ¿Para qué chingados? Ese fue mi versión De que Pues de que ese vato Me la quitó Así La mala Y si Se fue así Pero Les digo Yo fui Solito Fui ahí Al matadero Entonces Ya después Atecamos De que Ese cabrón No me quitó La bici Ahí donde estaba Porque había más gente Entonces Lo que hizo Fui llevarme A algún lugar Donde no hubiera Tanta gente Y pues Más bien Donde no hubiera Nadie Porque estaba Medio escondita La calle Y ahí fue Que me la quitó Bueno Hasta ahí Quedó el asunto Ya Pasaron los días Ya Pues ya no tenía bici Ya Todo el rollo Resulta que Ahí en el transcurso De la semana Me dice mi mamá Oye ¿Dónde dices Que te quitó La bici? No Pues Hay una esquina Por donde vive Fulana de tal Me dijo Es que precisamente Me está diciendo La señora Que ese día Te vio Y que ibas Con un vato Que te fuiste Para allá La calle Y yo La señora Me puso dedo O sea Pues Le platico A mi mamá Y dice Oh si Yo lo vi Pues Que iba para allá Con un vato Pero pues Nunca me imaginé Yo pensé Que lo conocía Pues Así que me dijo A ver Cabrón Cuéntame la verdad Y yo No Pues si me Llevo para allá Pero Porque me amenazó Estaba morre Pero cual Pues fue Por ese rollo Todo por el perrito Al final Ni perrito Ni bici Y todo regañado Así es todo Con la historia De cuando Me robaron La chingada Bici Obviamente Ya después Tiempo pasó Y ya después No sé Después de unos años En algún momento Salió Ese tema De conversación Y pues obviamente Ya después le dije A mi mamá No Pues es que Ese güey Me engañó Me dijo Que me iba a enseñar Me iba a regalar Un perrito Y que según Yo los fui a ver Y Con razón La señora Te vio que ibas Con él Ese vato Pues si Pero obviamente Eso ya había pasado Les digo Algunos años Pues ya Ya no tenía La misma intensidad De De enojo Mi mamá Pero Así que Fui Engañado Por un vato Y no sé Cómo le dio En el punto Ese vato De que El perrito Ahora si me pongo A pensar Hubiera dicho No Gracias Me hubiera ido Nada de eso Hubiera pasado Pero tampoco Tendría esta historia Para contarles No Ni modo Así es cuando Sucede ¿Cómo le llaman Esa cosa Jitomate Tomate Bueno Conozco Por jitomate Pero No me gusta ¿A ustedes les gusta O qué onda? Más bien ¿Cuál es su comida Favorita? Ahí pongan En los comentarios Y también pongan ¿Qué piensan? Estuve bien Güey ¿Verdad? Por haberme creído Esa historia Del perrito Que me iban A regalar Un perrito Le digo Igual ahí Pónganme ¿Cuál es su comida Favorita? ¿Qué es lo que No les gusta? A mí Así Ahorita Que se me viene A la mente No me gusta El jitomate Ni la cebolla Cruda La cebolla Asada En los taquitos Eso sí Y yo sé Que toda la comida Lleva jitomate Ese rollo Pero me refiero Así crudo Y eso No No me gusta A veces Me lo llego A comer Pero Son contadas A las veces Y mi comida Favorita Son las enchiladas Y el pozole Me mata Eso Me mata Como quisiera Comer ahorita Eso ¿Verdad? Pero No es posible Y para no Aburrirlos Con el video Ni que se haga Muy extenso Pues Aquí lo voy a parar Espero les haya gustado El video Y si no Pues Por lo menos Ya los entraré Todo un rato ¿No? ¿O qué rollo? Vale camarada Cuídense Aquí andamos El pendiente Saludos Saludos Bien por donde Me mata Tiene Tiene Gracias por ver el video.